¿Qué es la proteína C? La proteína C, pero es homocigota severa, tendencia a la trombótica, en la infancia produce púrpura fulminante. Heterocigota, el riesgo mayor de necrosis de piel cuando toman warfarina grave. La adquirida, encoagulación intravascular diseminada, trombosis venosa profunda, enfermedad hepática severa, infección, malignidad, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, síndrome hemolítico urémico. En menores de 45 años, el 5 al 8% en enfermedad trombótica recurrente es la deficiencia de proteína C, 5 al 8, responden a heparina y warfarínicos. La proteína S es una proteína plasmática dependiente también de la vitamina K, cofactor de la proteína C, las dos actúan juntas, prevalencia en 15.000 o 20.000 de la población general, es el 6 al 10% de las trombofilias hereditarias. Jóvenes con trombosis venosa profunda recurrente, 5 al 8%, afecta a ambos sexos, la terapia con warfarínica sirve, la coagulación intravascular, la enfermedad hepática severa y la diabetes pueden asociarse a la deficiencia de ella y la profilaxis a largo plazo y especialmente en el embarazo y en posoperatorio hay que hacerla. Deficiencia de antitrombina 3, trombosis venosa frecuente en familias, prevalencia en 30.000 o 40.000, población general del 2 al 4% de los eventos trombóticos antes de los 45 años, es el 5 al 10 de las trombofilias congénicas y todos comparten más o menos un 10%. No todos son sintomáticos, puede ser asintomático, se manifiesta en la segunda o tercera década de la vida y está facilitada por otros factores. Esa deficiencia entonces forma complejos con los factores procoagulantes activados y bloquea su actividad autosómica dominante. Los pacientes con este déficit sufren trombosis o embolias agudas que pueden tratarse con heparina 4. Después del primer episodio tromboembólico hay que tratar a los pacientes con anticoagulantes para toda la vida. Otras anormalidades más raras, la hiperinocustinemia, cerca del 50% de las personas jóvenes con enfermedad aterosclerótica la tienen. El síndrome antifosfolípido que es un poco más frecuente, dos presentaciones clínicas. Síndrome de trombosis por anticoagulante lúpico o síndrome de trombosis por anticardiolipina que es el más frecuente. Presenta ambas trombosis arterial y venosa, pérdida fetal y trombocitopenia. El segundo, hay trombosis arterial y venosa, tromboembolismo, enfermedad coronaria precoz, trombosis arterial de la retina. Hay trombosis venosa profunda de las extremidades, trombos arteriales, accidente vascular, muerte intrauterina, trombocitopenia, anemia amolítica. Siempre piense en eso porque es la manifestación clínica. Hay algunas situaciones asociadas que aquí se mencionan que asocian a aparición de anticuerpo lúpico y antifosfolípido, el lupus eritematoso, las infecciones, la insuficiencia renal, la artritis reumatoidea, el tacayazo, la colitis ulcerativa, el reyno, el beset, el hipotiroidismo, la enfermedad de asio, asocian a aparición de estos anticuerpos. Las causas del síndrome, las que acabamos de ver, miren, pueden ser en sanos, hay gente sana que lo tiene, los linfomas, los desautoros de autoinmune, puede ser primario, secundario, secundario cuando es conocido, o las infecciones, el trauma, las drogas y la malignidad. En sanos se puede presentar y tiene riesgo de trombosis en un 6 a 8% de los pacientes. El diagnóstico entonces, el examen clínico, el examen diagnóstico al 80% y pruebas de laboratorio en enfermedad coronaria aumentada por fibrinopéctido, A en infarto y miocardio, tromboembolismo, tomar el dímero D, coagulación intravascular diseminada y sepsis. La coagulación intravascular diseminada, un comentario, es un síndrome caracterizado por activación anormal de la hemostasia, ocasiona producción y consumo exagerado de plaquetas y factores de coagulación, originada en aumento de la formación y destrucción de fibrina. La fisiopatología inicia debido a un daño de uno más de los principales componentes del sistema hemostático. La fibrinolisis, la coagulación, vasos sanguíneos y las plaquetas, o sea, hay procoagulación pero al mismo tiempo hay sangrados. Paso a la circulación de sustancias tromboplásticas y lesiones tensas del endotelio. Entonces esto lleva a que haya activación de la coagulación, trombosis difusa, agregación plaquetaria, oclusión vascular, hay lesiones quémicas, anemia hemolítica, microangiopática. Se consumen los factores de coagulación, hay fibrinolisis y luego inhibición de la trombina con gran agregación, lo que ocasiona hemorragias por consumo de factores. En general se encuentran trombos en el cerebro, corazón, pulmón, riñón, suprarrenal, vaso. Sin embargo no hay ningún tejido respetado, a veces se encuentran trombos en uno o más órganos. La clasificación, perdón, puede ser aguda o crónica. Entonces en la, vamos a mirar, aguda o crónica, localizada, generalizada, se necesita una causa que lo justifique un cuadro clínico compatible y alteraciones de laboratorio. Es un cuadro muy severo, el convienzo puede ser fulminante de esto. Hay hallazgos característicos, consiste en un síndrome hemorrágico frecuentemente asociado a colapso circulatorio. Y puede producir choo, en los casos severos de hemorragia son múltiples, mucosa, piel, sitios de venopunción. Aquí están las causas de la CID aguda. Complicación estética, el abrupcio placentario, la toxemia gravídica, las infecciones, el daño tisular extenso, el gran quemado, el gran politraumatizado, el posoperatorio. Complica frecuentemente y acompaña al diestro respiratorio del adulto. La crónica, el cuadro clínico, a menudo es debido a la presencia de microinfartos o de una anemia amolítica microangiopática. Consumo de los factores, a menudo es compensado con un aumento en su producción. Portar ración, las hemorragias muchas veces no están presentes y las pruebas de coagulación con frecuencia son normales. Digamos que las pruebas están aumentadas. Causas de eso, la neoplasia, anomalías vasculares, ahí están mencionadas. Laboratorio, los estadios de la CID van de acuerdo a la evolución. Estadio 1, activación tromboplástica. 2, compensado. El 3, descompensado. Y el 4, es clínico. Aquí están los estadios. Yo no voy a poner a aprender eso a los estudiantes. En las enfermedades malignas, hay componentes del mecanismo hemostático participan. Y hay diseminación tumoral. Hay angiogénesis, componentes de la pared. Hay crecimiento de diseminación, hay liberación de activadores del plasminógeno, hay liberación del factor derivado de las plaquetas. Sustancias procoagulantes, el mecanismo de los tumores en la diabetes, por aterosclerosis. Hay aumento del fibrinógeno. Hay presencia de plaquetas activadas, un hallazgo común. Disminución del TPA. Aumento del PAI 1. Y aumento del alfa 2 macroglobulina. En el embarazo, también causa tromboembolismo, coagulación intrascular, cambios en la hemostasia en la embarazada. Hay problemas en la antitrombina 3 también, deficiencia de antitrombina. Los anticonceptivos orales, se observa una disminución del 20% de los proteínas S. Y hay presencia de eventos trombóticos. Hay que suspender y buscar la existencia de una hipercoagulabilidad congénita. En las dilipidemias hay el fenómeno de aterosclerosis acelerada por el L oxidado. Y hay unos marcadores genéticos que pueden ayudar a caracterizar a estos pacientes. La lipoproteína A también puede generar problemas de riesgo cardiovascular, más por trombosis arterial. El síndrome nefrótico es por disminución de antitrombina 3. Aumento de los factores de coagulación, incremento de la agregación plaquetaria. Disminución del alfa 2 antiplasmina. Pero no se ha demostrado sistemáticamente o en los pacientes con él. Se ha encontrado disminución de la APS libre en la mitad de los casos de la proteína S. No existen unas pruebas analíticas útiles y reales para estudiar estados de hipercoagulabilidad. Sirven de pronto el RIA para fibrinopéptidos A y B. El complejo trombina-antitrombina. Los fragmentos de excisión de protrombina pueden servir. Las pruebas disponibles detectan sólo el 10% de los casos de trombosis familiar. La medición de anticuerpos lúpidos sí sirve para síndrome antifosfolípido. Sirve, claro. Estos podrían ser marcadores biológicos de hipercoagulabilidad. En las plaquetas, factor 4 plaquetario, eta-tromboglobulina. En coagulación, fragmento 1,2-protrombina. Complejo trombina-antitrombina. Péptido de activación de la proteína C. Firinopéptido A. La firinolisis, medir el dímero D, sirve. Sospechas. Paciente con trombosis menos aislada. Estos factores son los que se invocan. ¿Cierto? Pacientes con trombosis recurrente. Más, deficiencia de proteína C y S y el síndrome antifosfolípido. Paciente con trombosis mixta, trombocitopena y muerte fetal. El síndrome antifosfolípido. Paciente con trombosis arterial aislada. Sospecha de factores cardiovasculares. Cuando sospechas de efecto primario, que es el 15%, historia familiar, trombosis recurrente, trombosis en sitio no habituales, jóvenes, muerte neonatal o aborto habitual y falta de la respuesta.